Tirando todas las razones que me dicen sí Creando y dando forma diferente a canciones más fáciles de oír Se me hace raro, se me hace muy duro tener que estar viviendo así Teniendo que amoldarme un mundo tan rígido y gris Me cuesta tanto ver el amor en cautiverio Me cuesta tanto saber que ayer por ti morí Prefiero irte a buscar que me queme el cuero Prefiero pasarse de un año entero por un trago de amor Discúlpame, la verdad es que tengo un rato siéndome inútil Fingiendo que no importas me cansé de ponerme disfraces y de tragarme frases Cada vez que pasas por allí te quiero topar, quiero frenar tu paso Me cuesta tanto ver el amor en cautiverio Me cuesta tanto saber que ayer por ti morí Prefiero irte a buscar que me queme el cuero Prefiero pasarse de un año entero por un trago de amor Si me pides voy para allá y puedes empezar Y te alcanzo a la mitad, no Si me pides voy para allá Prefiero pasarse de un año entero por un trago de amor A relevar tus manos A relevar tus manos A relevar tus manos Me cuesta tanto ver Me cuesta tanto ver Me cuesta tanto saber Prefiero irte a buscar que me queme el cuero Prefiero pasarse de un año entero por un trago de amor No, 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 no Me cuesta tanto ver Conjarme un año entero por un trago de amor A relevar tus manos Encercero, a должны ser con atrás Me cuesta tanto ver Seca tanto ver Conjarme un año entero por un trago de amor Encercero, a por un trago de amor A relevar tu hermano A relevar tu Espíricito A relevar tu puedo Tire en el tiempo Profesionista Encercero, a la vez Que la mente ¡Suscríbete al canal!